Bueno, y de Venezuela hablamos ahora porque definitivamente el escenario a raíz de las elecciones celebradas en el día de ayer ha quedado en brasa viva, o sea, convulso, hay mucha indignación, no solamente de los venezolanos inmigrantes erradicados en varias naciones a nivel latinoamericano y el Caribe, sino también las figuras del entretenimiento se han volcado en las redes sociales para expresar su rechazo a lo que han calificado como uno de los más desfachatados fraudes electorales, donde Nicolás Maduro dice haber ganado con el 80% del sufragio contra Edmundo González, que era el candidato opositor. Vamos a ver parte de lo que son las declaraciones en la que también se ha sentido el espíritu de hermandad por parte de talentos de la República Dominicana, como León de Osoria, Maricela Álvarez, Iván Ruiz y otros tantos más, los que se radican aquí en el país también se han dejado sentir, los venezolanos me refiero. Hay declaraciones de Jessica Pereira donde rechaza rotundamente, también está el humorista colombiano Orlando, bueno, que estuvimos viendo ahí el pantallazo de su publicación y Marco, el influencer y humorista también venezolano, pues explotó en las redes sociales contra esta indignación que se siente en Venezuela. El hashtag tendencia es Venezuela libre o Venezuela hasta el final, lucha hasta el final, vamos a ver un poco de lo que fueron las declaraciones, bueno, ahí estamos viendo a Juanes, estoy contigo Venezuela, Marco que ha sido bastante enfático e importante, Nacho también se ha expresado de manera pública, me ha parecido extraño no ver las declaraciones de Ricardo Montaner, que siempre ha tenido un discurso de barricada contra el régimen que consideran régimen opresor, pero vamos a escuchar las declaraciones de Marco en este sentido. Igual que ustedes, mi día está lleno de muchísimas emociones, emociones que van desde la frustración hasta la alegría, porque sé que se lograron muchas cosas y al buen entendedor pocas palabras, pero les voy a dar mi opinión, mi opinión es que María Corina y Edmundo sabían que el lema hasta el final tenía que ver justo con lo que pasó anoche, y eso me dejó una esperanza en mi corazón, de que hasta el final no era ayer, que ese hasta el final empieza a haber un comienzo en estos próximos días, hasta el final. No sé si me entienden lo que les quiero decir, felicitaciones al equipo del Mundo y María Corina por el excelente trabajo que hicieron, y que siguen haciendo, y como hubieron un país para demostrarle en votos al mundo que el presidente que eligió Venezuela se llama Edmundo Rosales. La Beba Rojas y Jessica Pereira, que son dos venezolanas radicadas en el país, la Beba Rojas dice que golpe de Estado a la voluntad popular más burdo, asqueroso e inexcretable que se haya cometido jamás. Jessica Pereira dice hasta cuándo, qué descaro. Y así hay un sinnúmero de expresiones de rechazo contundente a los que son los resultados puestos en descrédito por parte de la comunidad internacional sobre esta victoria, supuesta victoria, ¿verdad?, de Nicolás Maduro, que sería entonces su tercer periodo consecutivo de reelección. Bueno, el comediante Orlando Urdaneta era el que le comentaba y ha hecho varias publicaciones. Una de estas dice, un narcodictador que acaba de designar como la nueva, que acaba de designar, bueno, hay unas siglas aquí que no la entiendo, como la nueva presidente de Venezuela, pero está hablando de manera irónica, evidentemente. O sea que, nada, vamos a ver qué pasa. Ya hay otros presidentes o presidentes de otras naciones, más bien, que se han expresado su rechazo y que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro. Me estoy refiriendo a Bukele, del Salvador, que también ya lo ha hecho público. También el presidente de Argentina se ha expresado con un mensaje también bastante aguerrido y enérgico contra Nicolás Maduro. Vamos a otras informaciones y en este caso, bueno, también siguiendo ahí con el tema de Venezuela, ustedes saben que uno de los artistas dominicanos que tiene una relación primaria y que visita bastante Venezuela es Bonnie Cepeda, el maestro Bonnie Cepeda, quien acudió a las redes sociales para desmentir que haya sufrido un desmayo precisamente durante un mitin de cierre de la campaña en apoyo al presidente Maduro. El artista aseguró que está muy bien de salud y aclaró que esta imagen es un TVT, es una imagen que circuló de años pasados durante un concierto que realizaba en Venezuela y donde tuvo ese desmayo a ocasión o por consecuencia de las altas temperaturas. Bonnie Cepeda por aquí, sano, salvo, en salud. No se lleve mucho de las redes porque vi una fotografía de un evento pasado en Barranquilla de hace años y es cierto que hubo un desmayo en Barranquilla en ese momento por el calor. Me encuentro ahora mismo caminando, feliz, contento y en salud. A los que se preocuparon, muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todos los seguidores. Seguimos por aquí, con calor. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ahí está la aclaratoria de Bonnie Cepeda. Con esto nos vamos a un corte comercial, él aclara que ese desmayo fue hace años en un concierto en Colombia. Me voy a la pasta comercial y cuando regresemos seguimos con más aquí en Arte y Medio. No te me vayas.